Muy buenos días hermanos y hermanas, comienza el día agradeciendo a Dios y un super milagro vendrá a tu vida. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que te hiciste hombre para nuestra salvación y nos dijiste, yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Hoy acudo a ti para pedirte que escuches mi rezo, que con fe y devoción realizo, a honra del Todopoderoso y su Sagrado Hijo. Tú que eres infinito y dijiste, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Te pido que por tu inmensa gloria e infinitud escuches a tu Hijo, escuches a tu Hija. Padre amoroso, te pido que atiendas mis súplicas, y de corazón te pido que materialices en mi vida el siguiente super milagro que te pido. A continuación, pídele al Señor el milagro que precisas en tu vida. Hazlo de corazón y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Hoy me diste la dicha de tener un nuevo día, trabajar y dar lo mejor de mí para vivir bien. Siempre has sido bondadoso conmigo y con las personas que amo, mi Señor, y estoy agradecido, estoy agradecida. No suelo decirlo, a veces se me olvida, dejo que el cansancio me consuma y olvido decírtelo. Pero de ahora en adelante no lo olvidaré, deseo poder demostrarte mi agradecimiento por el día que me has vuelto a regalar. Muchas veces nos mortificamos por las cosas malas que nos ocurren, pero debemos verlas como aprendizajes que nos marcan el camino estrecho por el cual quieres que transitemos. Por eso te doy gracias por todo, por mi trabajo, por mi familia, por mis amigos y por un día más. Siempre me acompañas y me das tu apoyo en todo momento. Cuando decaigo estás para sostenerme, eres quien me impulsa a ser mejor junto a mi familia. Solo quiero demostrarte que soy bueno, que soy buena. Y te agradezco por todo lo que me das, por ti y por los que amo, soy lo que soy. Porque lo que para mí es imposible, Dios Todopoderoso, para ti solo supone un suspiro de tu infinita bondad. Padre amoroso, si así es tu voluntad, te pido que pongas en mi vida el supermilagro que te he pedido. Que se resuelvan mis problemas y que nada me falte, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Arrópame con tu manto y dame la sabiduría para crecer y vencer todos mis miedos. Junto a ti lograré empezar el día con ganas y energía, pues estarás acompañando mis pasos hasta que caiga la noche. Tú eres el único que puede ayudarme con las situaciones que debo afrontar. Dame la fuerza y voluntad. Te pido, Padre mío, que me ayudes a dar lo mejor de mí. Porque a veces dejo que todo me agobie, pierdo las fuerzas rápidamente y solo quiero escapar. Las adversidades que me pone la vida a veces son demasiado para mí. Es por eso que hoy acudo a ti, mi Señor. Eres mi esperanza, solo tú puedes ayudarme a sentirme feliz y en paz. Te ruego, no me abandones jamás, porque eres mi fuerza y contigo todo lo puedo. Ilumina mi camino el día de hoy. Haz que todo comience a salir bien en las cosas que deseo. Eres el único que puede entenderme y el único que puede ayudarme a mejorar este día que comienza. Sé bondadoso conmigo. Dame la mano y guíame para hacer que todo se solucione y el día brille. Te lo ruego, Padre mío, haz que más cosas mejoren y lluevan bendiciones en mi caminar. Confío en ti, pues nunca me has abandonado y siempre has hecho de mi vida la mejor. Eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago, sin ti no estaría donde estoy. Por eso te pido que nunca me dejes, que sigas acompañando mis pasos. En todo momento, en los momentos tristes y en los momentos felices, te necesito junto a mí para estar bien. Sigue llenando mi vida de cosas buenas, te necesito a ti junto a mí, guiándome hasta que muera. Sé que no me abandonarás porque soy tu fiel siervo, que me amas como a tu hijo, como a tu hija. Amado Dios, te doy gracias por mi cuerpo, por el agua que tomo, por los alimentos, por la ropa que me viste y por todo lo que tú me das. Gracias por mis seres queridos, por mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo y también gracias por mis enemigos. Gracias Dios por todas las cosas maravillosas que llegan a mi vida. Gracias a ti porque tú todo lo puedes. Gracias por despojar de la desesperanza y las tristezas, Sanándome desde lo más profundo de mi alma. Gracias también por proteger a las personas que amo y caminar con ellas, Llevándolas por sendas de amor y bienestar. Amado Dios, te doy las gracias por este día y te agradezco a cada instante porque eres un Dios lleno de amor, gracia e infinita bondad. Por favor, manténme siempre seguro, segura. Aléjame de todo peligro, líbrame de todo mal. Protégeme de los enemigos y de las tentaciones, pues yo estoy dispuesto, estoy dispuesta a dar todo de mí para poder ser útil a ti y a tu obra. Señor, tú siempre estarás en mi vida y en mi corazón. Permíteme estar alerta durante este día ante todo mal que se me presente y enséñame a escucharte siempre, que la intuición sea mi mejor amigo al tomar decisiones. Y así como por tantos años me has colmado de bendiciones, espero poder seguir contando con tu presencia divina. Porque mi vida es para honrarte a ti, Señor. Concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo. Esta es mi oración de agradecimiento y aunque nace desde lo más profundo de mi corazón, las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Si puedes hacerlo, cierra tus ojos y escucha con mucha atención el siguiente salmo. Salmo 86 Inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. Guarda mi alma, pues soy piadoso. Tú eres mi Dios, salva a tu siervo que en ti confía. Ten piedad de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, elevo mi alma. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Señor, mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. En el día de la angustia te invocaré, porque tú me responderás. No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Enseñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque grande es tu misericordia para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los arrogantes se han levantado contra mí, y una banda de violentos ha buscado mi vida, y no te han tenido en cuenta. Más tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Vuelvete hacia mí y tenme piedad, da tu poder a tu siervo y salva al hijo de tu sierva. Muéstrame una señal de bondad, para que la vean los que me aborrecen y se avergüencen, porque tú, oh Señor, me has ayudado y consolado. Si esta oración junto a este salmo te ha sido de tu agrado, si te ha ayudado a pasar mejor el día, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Alguien más puede estar precisando de estas hermosas palabras. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Buen día, hermanos y hermanas. Comienza la semana agradeciendo a Dios y consigue todo lo que necesitas esta semana. Oración muy poderosa. Buen día, Padre amado. En el silencio de este día que amanece, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Dios Santo, que estás más allá de nuestro entendimiento, en tu palabra la luz salió de las tinieblas, en tu misericordia nos has dado descanso durante el sueño nocturno y nos has levantado para glorificar tu bondad y para ofrecerte nuestra súplica. Derrama tu gran misericordia sobre nosotros para que seamos salvos en cuerpo y en alma y podamos perseverar infaliblemente. Y que en nuestra confianza podamos ensalzar tu exaltado y bendito nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre, ahora y para siempre. Hoy vengo dispuesto, vengo dispuesta a hacer las cosas como me has enseñado, con entusiasmo, sin palabras negativas, sin enojo y con la paz que tú pones en mi corazón. Te pido que todo lo que haga sea con tu bendición. Apártame de todo mal, al igual que a mi familia, en el nombre de Jesús. Dios Santo, líbrame a mí y a mi familia de todos los lobos vestidos de ovejas, del odio disfrazado de amor y de la envidia disfrazada de amistad. Protégenos de la hipocresía, de la mentira y de la gente falsa que nos rodea. Gracias, Dios, por la vida y la salud que me has dado, por mi familia, por el hogar, el trabajo, los alimentos y las bendiciones de cada día. Bendice, Señor, a mis enemigos y amigos, porque ellos también necesitan de ti. Te ruego, oh poderoso Dios, por aquellos que sufren y por la paz del mundo entero. Que mis palabras lleguen hasta ti, mi Señor. Tú todo lo puedes. Confío en tu amor, que es como lluvia santificada. Me dispongo a seguirte para servirte, siendo sincero y transparente. Y tú, mi amado Jesús, ayúdame siempre a orar con fe, a hablar con Dios siempre en todo momento y en todo lugar. Que me llene plenamente de su Espíritu Santo, para que nunca nada me falte, ni a mí, ni a mi familia. Padre amado, te pido en nombre de mi Señor Jesús, que me enseñes el amor verdadero que viene del reino. En este momento, te pido que quites de mí toda estructura que me aleja del amor verdadero, todo velo de tiniebla que me alejan y me causan sentimientos incorrectos. En este momento, te pido que arraigues todo lo que no te pertenece. Libérame de sentimientos de odio, resentimiento, amargura, falta de perdón, para poder amar como tú amas, porque el amor es el principio vital de la luz. Quiero tener esa hermosa luz sobre mi vida para entender los misterios de tu corazón y manifestarlos como lo hizo mi Señor Jesús. Querido Señor, recuérdame cada mañana de la importancia de compartir contigo un tiempo a solas. Despiértame en cuerpo y espíritu todos los días con el deseo de encontrarme contigo y escucharte decir palabras de afirmación, seguridad y sabiduría sobre mi corazón mientras me preparo para vivir mi día. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos que en este día se me presenten y si los nervios me traicionan o si los impulsos egoístas me dominan, por favor encamina mis sentimientos hacia la paz y el amor que sólo tu poder me pueden dar. Padre amado, bríndame una semana feliz y enséñame a entregar felicidad que el día de hoy sea productivo y que pueda lograr todos mis objetivos guiados por tu voluntad. Dame serenidad para que mi andar sea en completa paz mostrando a aquellos que me rodean la tranquilidad que siento al caminar de tu mano confiando en tu cuidado y misericordia. Guíame hoy y siempre al tomar las decisiones de manera que pueda andar por la sabiduría de tu palabra y no por mi propia imprudencia. Protégeme y dirige mis acciones y palabras para poder mediante de ellas glorificarte siendo aliento y fortaleza para otros a mi alrededor. guía mis pasos y camina junto a mí ayúdame cuídame y protégeme permite que todo lo que empiece hoy tenga un final acertado y dame tu luz para ver lo bueno dentro de lo malo y que no me dejes llevar por el momento. Te pido que me enseñes el amor verdadero que viene de tu reino quita de mi vida toda estructura que me aleje del amor verdadero quita de mí todo velo de tiniebla que me alejan y me causen sentimientos incorrectos en este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece Padre amado ahora que me siento en plena conexión contigo permíteme solicitarte lo que ya sabes que necesito pero que con tu permiso me gustaría reforzarlo dándote las gracias de antemano sabiendo que lo conseguirás a continuación toma aire profundamente relaja todo tu cuerpo y concéntrate solo en lo que deseas para tu vida pídeselo a Dios en nombre de Jesús y escríbelo en los comentarios para reforzar aún más tu petición hoy me dispongo a estar en tu presencia con un corazón agradecido lleno de gozo y rebosante de pensamientos agradables a ti mi único y verdadero Señor hoy mi alma te bendice mi Dios porque no hay nadie más fiel que tú amado Padre gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean gracias porque a pesar de las dificultades tú me ayudas a salir adelante cambias cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza gracias gracias oh bendito Señor por todos y cada uno de mis seres queridos por mi familia mis amigos por cada una de las personas que me rodea y también gracias Señor por cada una de aquellas personas que quiere verme caer pues es a través de ellas que me doy cuenta que tú nunca me abandonas que siempre estás a mi lado protegiéndome de toda envidia apartándome de todo mal gracias a ti bendito Señor por todas las maravillas que tú has hecho en mi vida gracias por todo lo bueno que ha llegado hasta mí pues si no fuera por tu grandeza y por tu poder ninguna de esas cosas habrían sucedido gracias porque con cada una de las bendiciones que me has regalado me he despojado de la tristeza y desesperanza sanando así mi alma y mi corazón de toda perturbación del pasado gracias también Dios de amor por todo aquello que me has arrebatado de mi vida por quitarme todas aquellas cosas que no me edificaban que no me ayudaban a seguir creciendo gracias por quitar de mi lado a las personas que me hacían daño porque aunque al principio fue doloroso comprenderlo luego supe que tus planes para mí eran mejores mi adorado Redentor quiero darte las gracias también por proteger a todas las personas que amo y caminar a su lado llevándolas por sendas de bienestar salud amor y mucha bendición gracias gracias Señor porque en medio de la tormenta yo también te puedo encontrar porque eres un Dios lleno de amor de misericordia e infinita bondad guárdame 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 de todo peligro siempre mi Señor protégeme de todo aquel que me quiera hacer mal y apártame de las tentaciones gracias Señor te doy desde ya porque sé que tú estás escuchando mis plegarias porque nunca me dejas solo gracias Señor porque tu amor es más grande que todo porque cada vez que caigo en tentación tú me ayudas a levantarme porque cuando estoy triste tú me das ánimo para seguir adelante y porque cuando todo parece perdido apareces tú con una esperanza renovadora que lo mejora todo esta es mi oración para ti Señor una oración de gratitud por cada una de las bendiciones recibidas en cada momento de mi vida no permitas que suelte tu mano mi Dios no permitas que yo me aleje de ti y si lo llegaras a ser Señor amado te pido que me traigas de vuelta tus brazos como aquel hijo pródigo arrepentido de toda culpa fijando la mirada en ti y solo en ti mi único y maravilloso Señor me quedo contigo teniendo la certeza de que me estás escuchando que cada una de estas palabras de agradecimiento llegan a tu corazón como la más grande muestra de mi amor en el nombre de Jesús amén si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártela suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa y si has llegado hasta el final del video y quieres comentarme que has sentido al escuchar esta poderosa oración me sería muy grato poder leerlo en los comentarios sin más me despido que tengas un bendecido día y una bendecida semana en manos del Señor y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer muy buenos días hermanos y hermanas como están pasando el día de hoy recibe un super milagro con esta poderosa oración abre tus caminos a la abundancia y a la prosperidad amado Dios creador del mundo guía consejero y sabio amigo sé que siempre me escuchas y que me miras desde lo alto del cielo por eso hoy me acerco a ti con gran devoción ya que hay algo muy especial que estoy necesitando en mi vida con esta oración quiero que sepas que nunca perderé la fe en ti que seguiré luchando a pesar de las adversidades y que siempre estarás en mi mente en mi corazón y en mi alma en este momento te alabo con todo mi corazón padre celestial te aclamo con mi voz y con mi alma te busco mi fe se alza para rendirte culto y mi humildad se doblega para asumirse en tu presencia gloria a ti gran señor mis alabanzas son para ti alabanzas oh señor siempre estás presente en mi eres mi luz y mi guía pues eres mi gran protector contigo no hay enemigos cerca no hay maldad que me aceche pues con tu luz me cubres y me proteges y tu amor llena mi vida tú que estás en cada uno de nuestros días invade mi alma con tu presencia llenándome de amor paz y mucha fe y en especial quería pedirte de corazón el siguiente super milagro que con urgencia preciso a continuación pídele al señor todopoderoso el milagro que precisas en tu vida hazlo de corazón y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras continúas escuchando esta poderosa oración gracias amado Dios por tu amor y por tu presencia en mi vida y por favor cúmpleme este milagro que te he solicitado solo necesito una situación estable donde pueda desarrollar mi vida con confianza y sin mayores problemas para dedicarte más tiempo confío en que me escucharás y me guiarás por el camino que debo seguir dame luz y sabiduría para conocer tu voluntad y toda la fuerza que necesito para cumplirla responde a mi petición con tu habitual amor y que tu infinita misericordia recaiga sobre mí derrama tus favores y milagros sobre todos los que amo y sobre aquellos que lo necesitan tanto como yo míranos a tus hijos con bondad y protégenos inunda nuestros corazones con tu amor y generosidad danos la paz y la felicidad que ansiamos y alivia todas las pesadas cargas que nos oprimen confío en ti siempre confiaré en ti porque tú quieres lo mejor para mí y aunque me sienta débil y perdido o perdida sé que tú estás conmigo dándome el auxilio que necesito no dejes que me rinda ni me desespere guía mis pasos ilumina mis acciones y aclara mis dudas llena de fuerza y valor mi espíritu y desborda abundancia y prosperidad en mi vida abrígame con tu manto de infinita bondad indícame mi destino y guíame por el camino correcto y no te olvides de mí ahora que padezco ayúdame por favor mi buen padre celestial ayúdame a tener fortaleza ante aquello que no puedo cambiar resignación ante el dolor y fuerza para salir adelante para continuar creyendo en tu amor y en tu gracia porque esa siempre será eterna y llena de amor para aquellos que con el corazón te claman tu fuerza es la que mantiene nuestros corazones unidos y tu gracia la que hace que cada día despertemos vivos te pido en nombre de tu amor que me llenes de abundancia y que el alimento nunca falte en mi hogar y hazme siempre digno de tu gloria infinita Dios y señor de todos los espíritus angélicos envía tus ángeles y arcángeles para que me guarden para que me libren de todo mal y peligro y sean mis compañeros ante la adversidad que tu mano bien hechora conceda sosiego a mi vida para que pueda gozar de tantas bendiciones y favores como tú con amor y generosidad nos ofreces que tu amor nunca me falte que mis noches estén llenas de paz y duerma tranquila duerma tranquilo y mis días sean plenos de salud amor y prosperidad dame tu protección no quites tu mirada de mí que el enemigo no aceche mi alma mi hogar mi vida y las malas personas no toquen mi puerta revísteme de sentimientos de misericordia de bondad de humildad de dulzura de paciencia haz que sepa perdonar lo mismo que tú señor nos has perdonado y sigues perdonando nuestros pecados pero sobre todo dame esa caridad esa generosidad que es el vínculo de perfección que la paz de Cristo brille en nuestros corazones que todo cuanto hagamos en palabras o en obras sean en nombre del señor Jesús por quien sean dadas gracias a ti Dios Padre y Señor nuestro en el nombre de nuestro amado Jesucristo Amén A continuación si puedes hacerlo cierra tus ojos y escucha con mucha atención el siguiente Salmo Salmos 40 Testimonio de la salvación divina pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor me hizo subir del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos puso en mi boca un cántico nuevo una alabanza a nuestro Dios muchos muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor bienaventurado el hombre que pone su confianza en el Señor y no vuelve la mirada a los soberbios ni a los que se enredan con la falsedad oh Señor Dios mío tú has multiplicado tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no hay nadie comparable a ti si intentara referirme y hablar de ellos serían demasiados como para ser contados el sacrificio y la ofrenda no te agradan tú has abierto mis oídos holocaustos y sacrificios por el pecado no has pedido entonces dije he aquí yo vengo en el rollo de pergamino está escrito acerca de mí el hacer tu voluntad oh Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón he anunciado justicia en la gran congregación he aquí no he detenido mis labios oh Señor tú lo sabes no he encubierto tu justicia dentro de mi corazón he proclamado tu fidelidad y tu salvación no he ocultado tu misericordia ni tu verdad en la gran congregación tú oh Señor no detengas de mí tu compasión que tu misericordia y tu verdad me guarden siempre porque me han rodeado males incontables me han alcanzado mis iniquidades y no puedo levantar la vista son más numerosos que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me ha fallado ten a bien oh Señor librarme oh Señor apresúrate a socorrerme sean avergonzados y humillados a una los que buscan mi vida para cortarla vuelvan atrás y sean confundidos los que desean mi mal sean desolados a causa de su vergüenza los que dicen ajá ajá gócense y alegrense en ti todos los que te buscan digan siempre los que aman tu salvación el Señor sea engrandecido aunque yo sea pobre y necesitado el Señor pensará en mí tú eres mi ayuda y mi libertador oh Dios mío no te tardes si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa me gustaría que me comentes que has sentido al escuchar esta poderosa oración junto al salmo 40 y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer recibe un super milagro el día de hoy Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible Marcos 9 23 por favor para que esta oración sea más efectiva búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte y escuchar con mucha atención gracias amado Dios por tu amor y por tu presencia en mi vida y por favor cúmpleme este super milagro que sabes que preciso solo necesito una situación estable donde pueda desarrollar mi vida con confianza y sin mayores problemas para dedicarte más tiempo confío en que me escucharás y me guiarás por el camino que debo seguir las adversidades que me pone la vida a veces son demasiado para mí es por eso que hoy acudo a ti mi señor eres mi esperanza solo tú puedes ayudarme a sentirme feliz y en paz te ruego no me abandones jamás porque eres mi fuerza y contigo todo lo puedo dame tu protección no quites tu mirada de mí que el enemigo no aceche mi alma mi hogar mi vida y las malas personas no toquen mi puerta revísteme de sentimientos de misericordia de bondad de humildad de dulzura de paciencia haz que sepa perdonar como lo haces tú señor perdonando nuestros pecados pero sobre todo dame esa caridad esa generosidad que es el vínculo de perfección que la paz de cristo brille en nuestros corazones que todo que todo cuando hagamos en palabras o en obras sean en el nombre del señor jesús por quien sean dadas gracias a ti dios dios padre y señor nuestro tú eres el único que puede ayudarme con las situaciones que debo afrontar darme la fuerza y voluntad te pido padre mío que me ayudes a dar lo mejor de mí porque a veces dejo que todo me agobie pierdo las fuerzas rápidamente y solo quiero escapar confío en ti siempre confiaré en ti porque tú quieres lo mejor para mí y aunque me sienta débil y perdido sé que tú estás conmigo dándome el auxilio que necesito no dejes que me rinda ni me desespere guía mis pasos ilumina mis acciones y aclara mis dudas llena de fuerza y valor mi espíritu y desborda abundancia y prosperidad en mi vida sé bondadoso conmigo dame la mano y guíame para hacer que todo se solucione y el día brille te lo ruego padre mío haz que más cosas mejoren y lluevan bendiciones en mi caminar confío en ti pues nunca me has abandonado y siempre has hecho de mi vida la mejor señor hoy necesito un super milagro por eso acudo a ti porque sé que eres todopoderoso que el que está contigo no tiene pérdida alguna sé que confiando plenamente en ti poniendo toda mi fe en ti tú me escucharás y me ayudarás a resolver esta situación que me quita la tranquilidad a continuación cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras nos despedimos de nuestro padre todopoderoso acelera mi paso señor para que encuentre la dicha que hoy vea tu gracia sobre mí y me permita subir un nuevo escalón en mi crecimiento espiritual abre mis caminos para que todo me vaya bien y tenga abundancia prosperidad bienestar para que no me falte la salud tenga un buen trabajo y me rodee el amor verdadero la fortuna y el éxito tú que tienes el poder de hacer y deshacer dame nuevas oportunidades y cambia todo lo que está mal en mi vida tú que sabes lo que más me conviene y que es lo mejor para mí limpia y purifica mis caminos aleja todo lo que me perjudica abre las puertas que están cerradas pon a mi alcance todo lo bueno y beneficioso aleja de mí lo que me impide que no avance y sea feliz y ayúdame a salir de todo lo que me agobia y oprime ayúdame a entender que la prosperidad es infinita y que del mismo modo que tu amor inunda todo mis necesidades serán cubiertas y tu voluntad en la tierra cumplida porque tú me enseñaste que siempre me otorgas aquello que considero merecer por esta razón hoy manifiesto frente a ti que soy consciente de mi valor y de cada uno de los talentos que me entregaste para vivir una vida digna y próspera te pido señor que me colmes de energía y oportunidades para lograr cada una de las metas que me proponga cada día te dedicaré una oración para manifestar mi gratitud infinita a tu bondadoso corazón que nunca falten los bienes y riquezas en nuestra casa gracias a ti Dios protégenos purificanos orientanos condúcenos por el camino del bien tú eres nuestro guía y nos vas a proteger aleja de nuestra familia las preocupaciones las personas deshonestas los malos entendidos infidelidades sana nuestras angustias y enfermedades señor hoy te doy gracias por mi cuerpo por el agua que tomo por los alimentos por la ropa que me viste y por todo lo que tú me das gracias por mis seres queridos por mis amigos mis vecinos y mis compañeros de trabajo también gracias por mis enemigos te pido que a ellos les enseñes que el perdón es un acto de amor para uno mismo gracias también por proteger a las personas que amo y caminar con ellas llevándolas por sendas de amor y bienestar gracias dios por todas las cosas maravillosas que llegan a mi vida gracias a ti porque tú todo lo puedes gracias por despojarme de la desesperanza y las tristezas sanándome desde lo más profundo de mi alma por favor manténme siempre seguro aléjame de todo peligro líbrame de todo mal protégeme de los enemigos y de las tentaciones pues yo estoy dispuesto dispuesta a dar todo de mí para poder ser útil a ti y a tu obra gracias por escucharme padre amoroso y sé que hoy será un día lleno de bendiciones gracias por tanto te quiero de corazón en el nombre de tu amado hijo Jesús amén si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártela alguien más puede estar precisando de esta ayuda no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer oración oración a Jesús para lograr un milagro mientras escuchas esta milagrosa oración focalízate en eso que quieres pedirle a Jesús con toda tu confianza tan solo libera tus pensamientos y focalízate en ese pedido tan especial Jesús cordero de Dios que quitas el pecado del mundo tanto amas a la humanidad que no solo te rebajas a hacerte hombre sino que eres el manso cordero que cargas con los pecados de todos nosotros gracias por el don de tu humildad tu misericordia y tu perdón quiero que mi vida de cada día esté limpia de pecado nunca indigna de un discípulo tuyo te pido que toda mi existencia transcurra siempre en tu compañía y las últimas palabras sean repetir tu santísimo nombre Jesús el nombre de todo hombre líbrame de todos los peligros y cuídame en el camino para no tropezar y dejarme pisotear por la influencia del maligno por tu poderoso nombre ahuyenta todo mal espíritu que venga a mi alrededor buscando mi perdición y queriendo desviarme de tu camino por tu poderoso nombre sáname de mis dolencias y aflicciones así como San Pedro y San Juan sanaron aquel paralítico mendigo apostado fuera del templo invocando tu santo nombre yo también imploro a tu santísimo nombre Jesucristo para que te lleves contigo toda enfermedad que mantiene paralizada mi vida física y espiritual confío en ti en el poder de tu amor en la intensidad de tu santo nombre por el que hicieron todas las cosas del cielo y de la tierra el día de hoy me declaro en victoria sobre todo obstáculo carencia desgracia enfermedad falta de fe y esperanza las dificultades y las circunstancias negativas no tienen ningún poder sobre mi vida porque tú señor Jesús estás conmigo y eres el vencedor tú tienes el poder de sacar fuera de mi vida todo lo que está mal por eso en tu nombre señor Jesús toda enfermedad se sana los enemigos huyen despavoridos la economía de mi hogar se restablece y mi vida entera da buen fruto si estás tú de mi lado hoy sé que todas las situaciones difíciles en mi trabajo en mi casa o en mis estudios tienen solución en el nombre de Jesús solo si creo en ti que todo lo puedes tú me darás la victoria aunque crea que todo está perdido pues tú tienes el poder de repararlo todo pues creo de corazón que si te pido con fe y humildad tú harás el milagro por eso en esta oración te pido que me des un espíritu de poder un espíritu de amor y de dominio propio y por favor llévate lejos todo espíritu de miedo de temor y de desesperanza y hoy con esta oración te pido me ayudes a solucionar esta dificultad que tengo en mi vida ahora pídele a Dios que te ayude a solucionar todas tus dificultades pero dilo con mucha fe si deseas reforzar aún más tu pedido escríbelo en los comentarios Amado Señor yo acepto tu poder sobre mi vida y sobre todo cuanto existe te alabo te bendigo y te doy gracias porque tus obras son perfectas tú me libras del sufrimiento del desconsuelo y de la tristeza tú me levantas del abatimiento y reparas mis fuerzas porque tú has dicho que tu gracia es todo lo que necesito para vivir por eso quiero abandonarme hoy en tus manos y que la duda que ha sembrado el enemigo en mi vida se vaya se diluya y desaparezca por siempre cuando me acerco a ti Señor Jesús siento que me llenas de paz y alegría me animas y me fortaleces tú le hablas al Padre sobre mí sobre mis penas y mis angustias y Él te escucha y te atiende por eso hoy me presento delante de Dios en tu nombre mi Jesús que eres su Hijo amado para darle a Él toda mi gratitud por cada bendición recibida y por todas las que vendrán Señor Jesús tú has dicho que todo lo que pidamos en tu nombre será concedido de acuerdo a la voluntad del Padre esto es para que Él sea glorificado en el Hijo por lo tanto confiaré en la autoridad de tu nombre que ha sido concedida por el Padre en la tierra y en el cielo hoy declaro que al pronunciar tu santo nombre Jesús y confiar en ti experimento señales maravillosas en mi vida de fortaleza de sanidad de claridad decisión y de bendición y por eso hoy te doy gracias Señor Jesús por ser el Rey de mi vida por salvarme y por mostrarme los caminos del bien Santísimo Señor Jesús tú eres la fuente de todo bien eterno Salvador te doy gracias porque traes a mi vida bendición paz y alegría dulce Jesús de mi alma condúceme siempre por fuentes tranquilas y enséñame a ser un buen administrador de todo aquello que me das hoy y por siempre Señor y Salvador Jesucristo hoy acudo a ti en mi forma más natural perdóname por mis innumerables pecados me arrepiento de cada uno de ellos por favor te pido perdón perdona a todos aquellos que a ti te han insultado renuncio toda potestad y tentación de Satanás a todos sus vil y malignas criaturas que acechan y cada uno de sus crueles y destructivos actos hoy me ofrezco a ti completamente todo mi ser de costado a costado Señor y Salvador Jesucristo en todo momento te daré invitación para que hospedes en mi vida te acepto tal y como eres mi Señor y Dios Salvador sáname transformame blindame física mental y espiritualmente acércate mi buen pastor bañame en tu majestuosa sangre y colma mi ser de tu Espíritu Santo amén amén nos quedaremos unos segundos contemplando nuestro alrededor focalízate en ese milagro que estás precisando para tu vida respira profundamente siente como el aire penetra en tu ser en tu alma en tu cuerpo en cada célula de tu ser respira profundamente una vez más amén 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 para recibir para recibir cada día una oración poderosa y recuerda como siempre de difundir la palabra haz esta oración a San Antonio y un milagro llegará a tu vida hazla con mucha fe búscate un lugar tranquilo donde puedas liberar tus pensamientos donde puedas relajar tu cuerpo debes poder predisponerte como Dios quiere que vivas sin preocupaciones cierra tus ojos y escucha con mucha atención oh bendito San Antonio el más admirable y gentil de todos los santos tu amor por Dios tu caridad por sus criaturas y tu afán por auxiliar a todos te hicieron merecedor cuando estabas aquí en la tierra del don de los poderes milagrosos tres grandes gracias te concedió el Señor que las cosas perdidas fueran aparecidas las olvidadas recordadas y las propuestas aceptadas cuantos devotos llegarán a ti diariamente a pedirte alguna de las tres o un milagro y tú jamás te niegas a concederlos que llegue hoy a ti este mi difícil deseo que tan necesitado pongo a tus pies yo tu humilde devoto oh bendito San Antonio los milagros esperaban tu palabra y tú estabas siempre dispuesto a pedir por todos aquellos que acudieran a ti con problemas o ansiedades yo confío en tu milagrosa ayuda te ruego lleva a los cielos mi petición para que Dios misericordioso me otorgue la bendición que pido y vea realizado lo que con fe solicito la respuesta a mi rezo en tus manos te la dejo puede que requiera un milagro pero tú eres el santo de los milagros y en tu amable solicitud y gran generosidad con todo mi corazón confío y espero oh gentil y querido santo siempre lleno de compasión y ternura hacia tus fieles susurra la petición que encarecidamente te hago a los oídos del dulce niño Jesús a quien le gustaban sobremanera estar entre tus dulces brazos por favor te lo suplico no me dejes sin respuesta yo te ensalzaré y rezaré con fervor y por siempre tendrás la gratitud de mi corazón porque en tus brazos me cieron a Jesucristo nuestro Señor sanaste a los enfermos y predicaste la palabra de Dios bondadoso y al final de tus días Gregorio IX te hizo santo intercede para que el milagro que preciso sea tenido en cuenta por difícil que parezca te lo pido de corazón te recuerdo San Antonio en especial en tu momento de dicha cuando el divino niño Jesús condescendió a abrazarte con ternura oh que gran felicidad y alegría llenaría tu corazón en esa ocasión por esta especial prerrogativa y por la alegría de tu beatificación que ahora le tienes a él cara a cara te ruego te suplico y te imploro oh querido San Antonio que me ayudes en mis aflicciones problemas y ansiedades particularmente preciso el siguiente milagro en mi vida a continuación realiza tu petición con mucha fe y si deseas reforzarla aún más ve abajo los comentarios y escríbela con mucha confianza San Antonio junto a Jesús junto a Dios te están escuchando en este preciso momento tan solo confía y realiza tu petición mientras terminas de escuchar esta poderosa oración Oh San Antonio deja que tu corazón se conmueva para interceder por mí para escuchar y responderme dile al Señor de los deseos y necesidades que tu devoto o tu devota precisa una palabra una mirada de tu corazón que tanto ama al niño Jesús corona mi éxito y me llenará de alegría y de gratitud Oh San Antonio amado y recordado canto y entono tu nombre en un susurro de alabanza que todos en el mundo conozcan que tu misericordia es eterna y que en nombre de Dios tú hoy nos concedes nuestros ruegos frágil y desválido me has podido observar grande y amado mío celestial en lo breve y temporal digno eres de nuestro Padre generoso en las dádivas con todo mi corazón te imploro me respondas la respuesta a mi rezo en tus manos la dejo puede que requiera un milagro pero tú eres el santo de los milagros y en ti confío y espero oh gentil y querido santo cuyo corazón siempre está lleno de compasión y ternura humana susurra mi petición a los oídos del dulce niño Jesús a quien le gustaban sobremanera estar entre tus dulces brazos por favor te lo suplico no me dejes sin respuesta yo te rezaré con fervor y por siempre tendrás la gratitud de mi corazón amén amén a continuación rezaremos un Padre nuestro Ave María y Gloria Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal amén amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eran un principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén 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 nos quedaremos unos segundos contemplando la presencia de Dios cierra tus ojos focalízate en cada músculo de tu cuerpo y relájalo libera todas las tensiones que sientes y observa y observa que pensamientos se te vienen a la mente tan solo déjalos pasar libéralos siente el aire que respiras que entra a tu cuerpo que recorre todo tu cuerpo el aire que toca tu piel los sonidos del ambiente los aromas del ambiente siente siente la presencia de Dios que te rodea está en cada una de las cosas en ti mismo en todo lo que te rodea relájate y siente su presencia está aquí entre nosotros está contigo confía en Él si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer escucha esta oración y un gran milagro te ocurrirá te ocurrirá en los próximos días que nunca te abandonen el amor y la verdad llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente Proverbios 3 3 4 Señor en este día concédeme la gracia de caminar con alegría para mostrarte a través mío al prójimo para abrir mi corazón al amor para servir con generosidad y humildad para tener puentes entre las personas para dar sin esperar nada a cambio enséñame a amar como tú amas hoy quiero agradecerte por tanto amor que me brindas ayúdame a perfeccionar mi vida por amor a ti y a los demás y por mi propio crecimiento humano y espiritual envía tu espíritu sobre mí Señor para que ilumine mi caminar y no me desvíe de la senda que me conduce hacia ti gracias también Padre celestial porque día tras día puedo sentir tu amor hacia mí a los míos pues nos permites disfrutar de los cálidos rayos del sol nos das un techo donde descansar nos brindas el pan de alimento nos proteges del peligro y nos libras de todo mal sé tú guiándonos a lo largo de esta nueva jornada ilumíname a mí y a los míos con la radiante luz de tu espíritu guía nuestros pasos danos sabiduría en los momentos de dificultad comparte con nosotros nuestras alegrías y también rodeanos con tu amor y sé nuestro consuelo en medio de la tristeza por favor señor reina en nuestros pensamientos palabras y acciones y permítenos ser un instrumento de tu paz y de tu obra cúbrenos cúbrenos con tu manto sagrado y ayúdanos a ser mejores cada día y más dignos de ti confío en que hoy serás tú multiplicando mis fuerzas renovando mi alma y mi corazón abriendo de par en par las puertas de la prosperidad y bendiciendo a cada instante a mi hogar y mi familia por favor abrázanos con tu amor llévate de nuestra vida cualquier preocupación y danos fuerza valor y sabiduría para asumir nuestros retos de cada día toca también nuestro corazón para que nazcan en él los sentimientos de la empatía y la bondad para así poder servir a los demás con alegría y ser un humilde instrumento de tu obra te entrego mi corazón mis propósitos mis ideales y todo mi ser para que los transformes a tu imagen y así poder obrar de acuerdo a tus designios y una vez que los últimos rayos del sol anuncie en el fin de este día permíteme reunirme con los míos en el calor y la seguridad de mi hogar permítenos disfrutar del pan en nuestra mesa de la salud en nuestros cuerpos y de tu paz y tu amor en nuestros corazones Señor tú tienes nuestras vidas en tus manos ayúdanos a aceptar nuestras propias limitaciones y hacernos conscientes de nuestros valores y capacidades para sacarles el máximo provecho en nuestro progreso personal y en el servicio a los demás quiero salir cada día a dar lo mejor de mí te suplico que me ayudes a hacer el bien a actuar de manera sabia y justa por favor sopórtame en mis actividades en mi trabajo y en todas mis obligaciones haz por favor que no me falte el pan en mi mesa y un techo que cobije a mí y a mi familia concédeme el derecho de poder defenderme ante las carencias y aflicciones y que con mi familia vivamos sanamente con el sustento de cada día baja tu bendición sobre nosotros y no permitas que nada nos separe de ti me entrego a que el dinero llegue a mi vida de la forma que consideres más justa para mí ya sea con un buen trabajo estable y bien remunerado con un lindo emprendimiento que genere los ingresos que ansío o un mejor de la manera menos pensada como siempre suele sobrar a veces vamos por la vida tan rápidamente que no vemos aquellos pequeños detalles que hacen de la vida una vida mejor desde una dulce risa hasta el detalle más mínimo de toda tu creación Dios a veces no sabemos apreciar el amor que nos das y sé que eso te duele mucho por eso hoy quiero pedirte perdón por todos los males que he cometido y por las cosas buenas que podría haber hecho pero que mi pereza me ha ganado discúlpame también por las veces que me he enfadado sin razón por apurarme al hablar y ser lento para oír a los demás hoy quiero iniciar una nueva vida una vida donde tu amor ocupe mi corazón y pueda dar testigo de tu amor a cada persona que se cruce en mi camino gracias por dejarme ver la brillantez del sol durante el día por la frescura de la mañana gracias por tener a personas tan lindas a mi lado gracias por mi familia porque después de ti señor son lo más importante que tengo en la vida gracias por la oportunidad que me das cada día de empezar de nuevo una vez más cada mañana es una nueva oportunidad de reencontrarme contigo hoy hoy me siento dichoso me siento dichosa de estar a tu lado Dios mío delega en este siervo todo tu amor para que tenga la confianza de dirigir el día que se me presenta y lograr tener el control de mis acciones y pensamientos así se presente una atmósfera negativa o obstáculos que me puedan producir temor dame el conocimiento necesario para resolver todas las pruebas que se me presenten ayúdame a vencer los problemas cotidianos permite que recobre mis fuerzas rápidamente si el enemigo me ataca y dame consuelo si alguna situación me pone triste ayúdame a dar amor sin esperar nada a cambio ayúdame a donarme generosamente a los demás como tú lo haces ayúdame a interceder por los necesitados ayúdame a perdonar a los que me han ofendido tal como tú me has perdonado y ayúdame a alejarme de los resentimientos y envidias para descargar mi corazón quiero atraer cosas positivas bellas y maravillosas a mi vida hoy me despierto con ganas de luchar por esta oportunidad de vida que me regalas hoy es una excelente oportunidad para arreglar las cosas contigo pido pido perdón por aquellos que haya herido sin darme cuenta o aquellos a los que ataqué con mi ira y enojo y no supe controlar mis palabras perdón señor porque el que confía en Dios recibe lo que pide encuentra lo que busca y si llama es atendido por eso Dios abro la puerta de mi corazón te suplico que entres a mi vida y obres en mí porque tengo una fe absoluta creo en tus promesas y no tengo miedo a decir que soy hijo de Dios porque esto me llena intercede en mí con tu amor y justicia brindame por favor todo lo que necesito y que ninguno de mis familiares ni yo suframos ningún tipo de problemas clamo a ti hoy Dios necesito recibir el milagro que tanto llevo esperando para solucionar mis problemas y aliviar mis cargas a continuación cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo un más en tu nombre Jesús amén que tengas un bendecido día bajo la protección del todopoderoso y si esta oración te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártela suscríbete al canal si deseas recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer escucha esta milagrosa oración sin abrir los ojos y mira lo que pasa búscate un lugar tranquilo donde puedas estar en comunión con Dios relaja todo tu cuerpo cierra tus ojos y toma aire profundamente Señor mío gracias por estar atento a todo lo que necesito y a todo lo que me pasa porque sé que me amas y quieres lo mejor para mí siento que tu inmenso amor me acompaña y me hace crecer por eso hoy y siempre te doy gracias por todo lo que haces en mi vida quiero comenzar todos los días de mi vida con fortaleza y con la certeza de que tu poder y misericordia vienen sobre mí y recibo con gozo y gratitud esta bendición confío plenamente en tu inmensa bondad y que nunca me abandonas y menos cuando la tristeza quiere envolverme en sus sombras desalentadoras hoy puedo y quiero decir confiado no me rendiré porque sé que tú mi Señor estás conmigo aunque no pueda verte y a veces hasta ni pueda sentirte sé que estás allí sé que me cuidas derrama tus bendiciones sobre mí y ayúdame a afrontar toda situación complicada o dolorosa aunque hayan mil y un conflictos a mi alrededor tú eres capaz de darme la paz si en ti confío porque me tienes un inmenso cariño que sobrepasa todo sentido dame Señor mío un poco de tu fuerza para sentirme segura en mi caminar y poder ser también calma y paz para los míos me escudo en tu palabra que bendice y sana como un padre cariñoso con sus hijos así es cariñoso el Señor con sus fieles Señor te pido que me bendigas bendice todo lo que mis manos toquen el día de hoy bendice también mi trabajo y ayúdame a realizarlo correctamente a no cometer fallas bendice a todos mis compañeros de trabajo Padre bendice cada uno de mis pensamientos y sentimientos para no pensar o sentir mal para que todo lo que esté dentro de mí sea solo amor bendice cada una de mis palabras para no decir cosas de las que luego me podré arrepentir Señor bendice cada segundo de mi vida para que con ella puedas llevar tu imagen y palabra a todos aquellos que lo necesitan bendíceme Señor para que yo pueda ser a tu imagen y semejanza para llevar cosas positivas a todas las personas que me rodean y para que todas ellas sean bendecidas por ti Señor mío te pido para que cada persona que está en mi corazón sea bendecida por ti el Espíritu Santo y la Virgen declarando que eres mi Señor entregándote por completo mi vida mi familia mi trabajo mis pertenencias y todo mi ser para estar bajo la sombra de tus alas y de acuerdo con tu palabra y promesas declaro que seré libre de todo engaño y trampa del enemigo que seré libre de toda persona y actividad que me quita el tiempo que me frena en el propósito para el cual me has hecho nacer abro en el nombre de Jesús las puertas de las mejores oportunidades y conexiones en todas las áreas de mi vida decreto que todo lo que estuvo frenado hasta ahora será desatado y liberado para manifestarse rápidamente cancelo en el nombre de Jesús todo pensamiento negativo mediocre pecaminoso y de temor establezco que mi mente estará libre limpia y con una fe creciente y fuerte ato la enfermedad en el nombre de Jesús y todo problema de salud en mi cuerpo físico le ordeno a mi cuerpo que funcione según la salud y sanidad que Dios estableció en su perfecto plan resisto y ato toda creencia religiosa de esclavitud económica pobreza y escasez para desatar sobre abundancia declaro que eres mi proveedor y que suplirás mucho más abundantemente de lo que pido o entiendo abro mi mente a la fe expansiva a la visión amplia y creativa de Dios recibo en mi mente todo lo bueno lo positivo y de bendición según lo que has establecido para mí cierro la puerta a la mediocridad la maldición y a la ignorancia para recibir por completo la sabiduría de lo alto y la excelencia de tu reino proclamo que los ángeles de Dios estarán a disposición mía y de mi familia para protegernos de todo accidente contra tiempo pérdida estafa robo y opresión en la mente y corazón te pedimos perdón por toda iniquidad generacional y por todo pecado te pido que limpies nuestra conciencia nuestro corazón y todo nuestro ser con la preciosa sangre de Jesús purifica también nuestras lenguas para que salgan solo palabras de vida bendición éxito salud y prosperidad establezco que seré uno que mueve montañas y saltaré de cima encima alcanzando los sueños de mi corazón te adoramos Dios todopoderoso porque estarás con nosotros todos los días hasta el fin y veremos tu gloria y será llena nuestra boca de risas y alabanzas para que muchos crean y puedan ver la manifestación de tus hijos gracias Dios mío por darme la bendición de tener un día más gracias porque hoy nuevamente puedo ver lo grande que es tu creación y amor hoy soy una persona feliz afortunada y agradecida por tener una nueva oportunidad para llevar un día lleno de paz amor protección y lo más importante tu guía gracias gracias Dios padre celestial declaramos todo esto dándote gracias por todo en el nombre de tu hijo Jesús amén amén si esta oración ha sido de tu agrado por favor dale un pulgar arriba y compártelo me gustaría me gustaría saber que me compartas que has sentido mientras escuchabas esta milagrosa oración que sentimientos sentiste que pensamientos vinieron a tu mente por favor escríbelo debajo en los comentarios y si deseas pedirle algo en especial a Dios todopoderoso aprovecha esta oportunidad y hazlo con mucha fe no olvides de visitarnos en nuestras redes sociales y tendrás diferentes contenidos cada día suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer oración milagrosa para casos difíciles porque el Señor es sol y escudo el Señor da la gracia y la gloria y no niega sus bienes a los que proceden con rectitud Señor del universo feliz el hombre que confía en ti Salmos 84 12-13 por favor búscate un lugar tranquilo relaja todo tu cuerpo y escucha con mucha atención mi Dios Señor y Rey de mi vida muchas son las dificultades que se asoman a mi vida pero tú eres mi escudo mi roca fuerte y salvadora el eterno descanso de todos mis agobios quiero en todo momento sentirme protegida y amada a tu lado ven y neutraliza todo mal toda dificultad toda situación o cosa difícil que esté turbando mi mente mi corazón y mi alma ven Señor ayúdame con la fuente de tu verdad ilumina cada rincón de mi pensamiento y dale claridad a mis acciones para poder combatir los momentos difíciles de mi vida tú eres el que todo lo puede eres el Dios de las bendiciones y ninguna situación por más complicada que sea se escapa de tu control pongo todas mis ilusiones en ti tú eres mi alegría verdadera la esperanza guardada que aviva la fe y no me hace desfallecer cualquier cosa es posible para ti nada se te resiste tú siempre sales al rescate de tus hijos en los momentos de mayor necesidad y este momento es uno de ellos ven a nuestro rescate ven como padre sanador que eres entra a mi vida toma el control de mis preocupaciones aleja de mí el estrés que esta situación me genera elimina toda fobia todo miedo que no me deja vivir en paz ven y toca mi corazón señor hazlo fuerte y capaz para el combate te necesito confío en ti eres el amigo que no falla ven y transformame con el poder de tu amor y de tu misericordia te entrego ahora todas mis preocupaciones en estos tiempos difíciles mis traumas complejos y desalientos para que vengas con tu luz ilumines mis acciones y me hagas sentir confiada y protegida algunas veces en la vida se presentan situaciones que ponen a prueba mi fe mi valentía y mis ganas de salir adelante y por eso hoy amado Padre Celestial elevo esta oración ante ti con un pedido muy especial por favor permíteme mantener la calma aún en las adversidades para salir victoriosa de cualquier prueba por favor llena mi vida de serenidad Señor permíteme comprender y aceptar que existen situaciones que no puedo cambiar pero que cada día sin importar las circunstancias puedo emprender acciones para construir un mejor mañana lleno de dicha y prosperidad concédeme la alegría de vivir un día a la vez plenamente conectada contigo y con mi presente aceptando las adversidades como un camino para convertirme en mejor persona una más bondadosa humilde y fraterna tú eres la verdadera tranquilidad aún en medio de las tribulaciones y tú eres respuesta incluso a la más difícil de las preguntas porque para ti no existen imposibles y porque tu amor y bondad son infinitos en tus manos pongo mi vida mis miedos y mis necesidades ven a mí oh Padre de bondad ven a mi hogar ven a mi familia y tócanos con la luz del Espíritu Santo y llénanos de entendimiento y de consejo para que more en nosotros la paz para que toda inquietud y temor desaparezca todo mi ser ahora te alaba y te glorifica Señor sabiéndome rescatada por ti y sintiendo la poderosa presencia y el poder de que podrás darme lo siguiente que a continuación te solicito a continuación cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela en los comentarios para reforzarlo más mientras continúas escuchando esta poderosa oración oh mi buen Jesús gracias por permanecer a mi lado en todo momento sobre todo en aquellos en que me siento derrotada por las tempestades en las que a veces creo que voy a sucumbir te entrego todo lo que estoy viviendo y todo aquello que ha puesto freno a mis deseos de superación por favor bendice mi trabajo y mis esfuerzos por intentar dar lo mejor de mí te alabo y te bendigo por todas las cosas que me das y por todo el amor que me regalas Señor mío sé que cuento con tu bendición y con tu protección en medio de las tribulaciones de la vida que privilegio es poder dirigirme a ti santo Dios como si fueses un padre al que diario me dirijo para contarle lo que mi corazón guarda agradezco que hasta ahora pueda hablar contigo de esta manera tan hermosa y sencilla mi amado Dios sé que has oído mi petición y no tardarás en ayudarme a librarme de estos momentos difíciles sé que tendré la victoria porque estás conmigo te pido Señor que oigas mi clamor en nombre de tu amado Hijo nuestro Salvador Jesús que es el único que puede ser el camino para llegar hasta tu reino haz Señor que cuando lleguen las pruebas no las vea como un castigo sino como una oportunidad que me brindas para poder demostrar que mi amor a ti es serio y que soy consecuente con la fe que profeso que cuando el dolor llegue a mi puerta lejos de hacerme el mártir o de tomar actitudes de víctima sepa repartir paz y alegría en medio de los que me rodean ahora mismo me relajo y dejo que la vida fluya alegremente estoy a salvo en los brazos del amor de Dios todo está bien gracias a ti mi Dios aunque a veces siento que pones a prueba mi fe que mil tormentas hacen tambalear mis pisadas haciéndome perder el horizonte de tu amor pero sé que al final me darás una prueba de tu gran amor y tu gran compasión si aprendo a ser paciente ante tu aparente silencio y a tener confianza en ti el día de hoy declaro que en mi vida jamás faltará tu palabra y que nada podrá alejarme de ti nada me alejará de tu amor nadie me cambiará mis pensamientos hacia ti mi familia y yo estamos agradecidos por todo lo que haces por nosotros y protegidos por tu grandísima gracia protégenos de todos aquellos que vengan de la oscuridad y quieran atacarnos solo tu señor puedes conocer mi situación y este momento tan difícil para mí vengo a ponerme ante ti para que ayudes a sanar mi dolor y mis sentimientos gracias señor por escucharme en el nombre de jesús amén que tengas un bendecido día bajo la protección de dios todopoderoso y si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártela con tus seres queridos no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer lacer lacer audio jungle 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 Gracias por ver el video. AudioJungle 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 AudioJungle